Entre las efemérides, un día como hoy, 6 de septiembre, hace nueve años, muere Luciano Pavarotti. En 2007, había nacido en Modena, Italia, en 1935. Tenor lírico italiano contemporáneo y el más famoso de todos los tiempos, tanto en el mundo de la ópera como en géneros musicales, considerado uno de los mejores. Muy conocido sobre sus conciertos televisados y como uno de los tres tenores, junto con Plácido Domingo y José Carreras. Reconocido además por su filantropía, reunió dinero para refugiados y para la cruz. Roja. Sus primeras influencias musicales provienen de las grabaciones que tenía su papá en memoria de tenores populares de otras épocas, como Enrico Caruso. El ídolo de Luciano era Di Stéfano. Hasta luego, buen día. Entre 1968 y 2003, su última aparición totalizó 382 funciones metropolitanas. ¿Cuántos años tiene? Las actuaciones más comentadas a nivel internacional fueron las que realizó con los españoles Plácido y José Carreras, con quienes formó ese grupo que decíamos. En su acercamiento a la música popular, también grabó duetos con Andrea Bocelli, Lisa Minelli, Elton John, Sinatra, Frank, a ver, ¿quién más está por aquí? Con el brasileño Caetano Veloso, con la argentina Mercedes Sosa, con el grupo de rock irlandés, YouTube. ¿Quién habla, por favor? Bueno, hay una lista muy larga. En su vida personal, Luciano fue un gran aficionado al fútbol, la pintura y los caballos. Unió su destino durante 34 años con Adwa Verona, con quien tuvo tres niñas. Pero el 13 de diciembre de 2003, se casó en segundas nupcias con su asistente, Nicoleta Mantovani, 30 años menor que él, y con ella tuvo dos hijos menores. Este último falleció a poco de nacer. La gira de la Dios fue suspendida debido a una intervención en la espalda. Cuando se preparaba para actuar en una gira mundial de despedida, se le descubrió un tumor maligno en el páncreas. Fue operado y todos sus conciertos fueron cancelados debido a muy delicado estado de salud. Esto fue por una neumonía en el postoperatorio. Fue hospitalizado y complicaciones respiratorias. Abandonó, sin embargo, la clínica para continuar la convalescencia en su hogar, pero falleció el 6 de septiembre de 2007 en su hogar a causa de cáncer de páncreas. El 24 de febrero de 1968, en el Palacio de la Ópera de Berlín, logró el que fue durante mucho tiempo el aplauso más largo de la historia, interpretando El Ixir de Amor de Donizetti. En 1838, el tenor consiguió enamorar al público que recompensó su talento con un aplauso de 67 minutos, más de una hora. El cantante tuvo que salir 165 veces a escena acarreado con sus respectivas 165 subidas de telón para agradecer al público su apoyo. Este aplauso tan solo ha sido superado por Plácido Domingo en una de sus actuaciones. Gente que decían que una de las exigencias que ponía cuando se iba a presentar en algún escenario, sobre todo en otro país, de Italia, era que llevara todos los instrumentos de su cocina, porque le gustaba preparar sus platillos a su gusto, pero con sus sartenes, sus cacerolas, sus ingredientes. Entonces era algo que le tenían que hacer, montarle esa especie de cocina al lugar en donde se iba a presentar. Era un súper gourmet y tenía recetas propias que por ahí andan circulando. ¿Y para qué se usa una raqueta cuando se prepara ese platillo clásico? ¿Espagueti? ¿Pasta, gente? Sí. ¿Para escurrir la pasta? ¿Raqueta? ¿Raqueta? Sí, igual una bandeja con orificios. Ustedes están en la antigüedad. Ya ahora hay una cacerola especial que ahí pones a cocer el espagueti y después nada más la volteas porque tiene una tapa especial. Para eso, ya avanzamos de la raqueta. Antes eran las coladeras grandes, esas grandes que tienen la dimensión de una olla. ¿Cuántos años tiene? Era para escurrirlo adecuadamente y no te quedara todo aguado. ¿Será por los modernos medios electrónicos o de veras es la voz excelsa en toda la historia de la ópera? Yo creo que los medios modernos, desde luego, permiten acercarnos más a la experiencia de tener a un cantante como él a unos metros. Porque uno oye, por ejemplo, las grabaciones de Caruso, se oyen planas, a una distancia fija, no hay esas explosiones de esplendor, ¿no? Pero, en fin, sí ayuda la tecnología. Porque a María Carla sí le tocó la época moderna. Sí, no, yo creo que, o sea, lo que estamos oyendo es la voz tal cual era la de Pavarotti. Pero, como dice Mario, ahora quizá le quitas lo que, ¿te acuerdas que en el LP era el gis y que se oye el shhh? O sea, ese tipo de cosas, la fidelidad es mucho más en una grabación remasterizada. Entonces, sí, ayuda la tecnología, pero como a limpiar el ambiente. Pero, evidentemente, tenía un vocerrón de, como pocos, yo creo, en la historia de la ópera.